Soy una rumbera Baila, 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 baila Baila, baila, baila Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorillas U, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como la florida, u, 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 todos caminamos. Soy una rumbera y vengo a alegrarte para que tus penas se vayan a amarte.